Este es el pop-up de Friends en Nueva York. Aquí más de 50 piezas originales se han recopilado para esta exhibición por los 25 años desde que inició la serie. ¡Oh, my, God! Si no ha sido tu día, semana, mes o incluso tu año, la muestra de Friends es algo que podría alegrarte, sobre todo si eres fanático de la serie. Está el famoso mueble del Central Park, los paraguas y la pileta de la intro, la entrada al apartamento. ¡Estamos tan terminados! ¡Five by me! La experiencia te permite acercarte a objetos utilizados por Joey, Rachel, Chandler, Mónica, Ross y Phoebe, que todo fanático entenderá. Casi que diseñado para redes sociales, los visitantes tendrán la oportunidad de colocarse un pavo con gafas en la cabeza, tal como hizo Mónica en el episodio de Acción de Gracias. O intentar girar y maniobrar un sofá en una escalera demasiado estrecha, tal como ocurrió en el capítulo donde intentan subir uno al apartamento de Ross. El día de nuestra visita nos topamos con Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice en la serie. Ella nos contó qué sintió cuando entró a la exposición. Comencé a reírme desde que entré en la exposición y doblé a la primera esquina. Y luego, al caminar hacia esos escenarios, vamos, que todos los elementos estaban allí y todos los detalles están. Es un gran paseo por el carril de la memoria. Realmente lo es. Otra de las partes principales de este pop-up es el departamento de Joey y Chandler, que viene con el perro incluido. También se han juntado otros accesorios, por ejemplo, aquí el armario, donde unos ladrones se engañaron y encerraron a Joey. También están las famosas sillas reclinables que utilizaban Joey y Chandler. Y acá tenemos también a Gunter, que está aquí de la cafetería. Y, por supuesto, la mesa de futbolín. A los integrantes de The Rembrandts, autores de I'll Be There For You, el tema que identificaba la serie, les preguntamos si hay algo que le cambiarían a la canción. He ahí una nueva y difícil pregunta. No, no puedes cambiarla. No creo, esa canción es parte del fenómeno. El pop-up estará en Manhattan hasta la primera semana de octubre. Abel Alvarado, CNN, Nueva York. ¡Gracias! Ok, hermano, aquí está. Usted hide mis clothes, voy a usar todo lo que queréis.